A mi no me importa que te haya buscado otra para meterla en tu cama Quiero decirte quédate con esa popi para quitarte las ganas Y que a ti te lo mames como yo te lo hice Que dudo que ella te borre el recuerdo de esas cicatrices Vete yo no te quiero, vete con ese cuero No me ofreca dinero que a esa loquita pusiste primero Y después no te asombra cuando tenga otro hombre Y te quedé solo haciéndote pila de paja en mi nombre Mejor me quedo sola, mi vida nadie la controla Esta que está aquí no se enamora Vivo mi vida como si fuera una sola No tengo dueña en esta popola Mejor me quedo sola, mi vida nadie la controla Esta que está aquí no se enamora Vivo mi vida como si fuera una sola No tengo dueña en esta Espérate, 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 ahora me toca a mí Contigo chismelo que se respira, si vive detrás porque se retira Mangaste un role pa'l que te tira, que al igual que tu cuerpo es de mentira Ese culo tienes que enseñarlo Ya que lo guardo hay que buscarlo Y a ti no te gusta sudarlo tirándote selfie que quiere ganarlo Ya ese culo tienes que enseñarlo Ya que lo guardo hay que buscarlo Y a ti no te gusta sudarlo tirándote selfie que quiere ganarlo Feliz con mi hembra y de lejos tú puedes notarlo Y como ya yo no estoy en ti ese drama tienes que soltarlo Está floja la venta, esos trapos tienes que quemarlo Víctima que fue que pasó que el conejo a ti te salió malo Mejor me quedo sola, mi vida nadie la controla Esta que está aquí no se enamora Vive tu vida con lo que tú promocionas Con menos gente que un viaje en Yola Mejor me quedo sola, mi vida nadie la controla Esta que está aquí no se enamora Mejor quédate sola, enseñando en la red tu popola Y ni así el conejo te da pa' yola Vete ya no te quiero Vete con ese acuero No me ofrezca dinero Que esa loquita pusiste primero Me fui con ese cuero Porque tiene dinero Y yo sé que te duele Que estando contigo ella estaba primero Mira Juanchito Tú lo que tienes que decir la verdad Que te dejé por flojo Yo lo que no estoy en ti no te voy a hacer coro Créate de mí No valieron la animal pa' ni to' la proteína que te di Tú no sirves pa' na' ni pa' ni pa' da' canquiñe Tienes que dejar de pasar vergüenza con esos reloj falsificados Llévate de mí Ni sacándote un palet tú te compras un reloj de esos papi Alian y G Gieron la melodía N6 compay Yo te lo que es El mismo de siempre Laturbina.com La civilians fa' en el de siempre Lo que es Ech El mismo de siempre Gracias.